Los Navy SEAL son conocidos por su fortaleza mental, férrea determinación y su enfoque disciplinado en la vida. Descubre cómo dominan la mente y el cuerpo para alcanzar lo extraordinario. A continuación, te presento 20 frases inspiradas en la filosofía y las prácticas de los Navy SEALs. El único día fácil fue ayer. Cada día trae nuevos desafíos y uno siempre debe estar preparado para superar más de lo que ya ha hecho. Bajo presión, no ascendemos al nivel de nuestras expectativas, sino que caemos al nivel de nuestra formación. Resalta la importancia de entrenar duro y estar preparado, ya que en momentos críticos es nuestro entrenamiento lo que prevalece. La comodidad es el enemigo del progreso. Nos anima a salir de nuestra zona de confort para crecer y mejorar. No temo a la persona que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino a la persona que ha practicado una patada 10.000 veces. Subraya el valor de la maestría y el enfoque en una habilidad a través de la repetición constante. Los obstáculos no son más que información. Nos enseña a ver los desafíos como oportunidades para aprender y adaptarse, en lugar de como barreras. La determinación es la verdadera fuerza. Destaca que la verdadera fuerza proviene de una voluntad inquebrantable más que del poder físico. Quien quiera que seas, sé uno bueno. Anima a la excelencia y a la mentalidad en todo lo que uno hace. La calma es contagiosa. Resalta la importancia de mantener la calma bajo presión, lo que a su vez puede influir positivamente en los demás. La mentalidad es el arma más fuerte en el arsenal de un guerrero. Afirma que la actitud y la mentalidad tienen el mayor impacto en el éxito. No hay fracasos, sólo resultados. Nos recuerda que cada resultado, ya sea positivo o negativo, es una oportunidad para aprender y mejorar. La paciencia es la concentración en cámara lenta. Sugiere que la paciencia es una forma de concentración y enfoque que se desarrolla con el tiempo. No se trata de lo fuerte que golpeas, sino de lo fuerte que puedes ser golpeado y seguir avanzando. Esta frase motiva a ser resistente y a continuar adelante, independientemente de las dificultades. La única misión fallida es la que abandonas. Nos alienta a seguir adelante y no renunciar a nuestros objetivos. No te ahogas por caerte al agua. Te ahogas por permanecer allí. Enfatiza la importancia de recuperarse rápidamente de los contratiempos. La victoria ama la preparación. Destaca que el éxito es más probable cuando uno está bien preparado. El dolor es debilidad abandonando el cuerpo. Ve el dolor y la fatiga como parte del proceso de fortalecimiento y crecimiento. Cuanto más sudes en el entrenamiento, menos sangrarás en el combate. Subraya la importancia del trabajo duro y la preparación para minimizar los riesgos y errores cuando más importa. Asume la responsabilidad de tu vida. Es la base del liderazgo. Anima a tomar control de la propia vida y liderar con el ejemplo. La excelencia es un hábito, no un acto. No recuerda que la excelencia se logra a través de la práctica y la consistencia diarias. La disciplina es la decisión entre lo que quieres ahora y lo que quieres después. Esta frase anima a tomar decisiones que se alineen con objetivos a largo plazo en lugar de satisfacciones inmediatas. Estas 20 frases reflejan la filosofía de los Navy Seals, que abogan por la resiliencia, la preparación y la constancia. Adoptar cualquiera de estos mantras pueden ayudarte a mejorar y superarte a ti mismo día a día.